Miren la rampla que se consiguió Jefferson por 500 chuchulucos, nada mal, nada, nada mal. Oh, nomás me prende una luz del trailer, me tengo que ir antes que venga la migra. Ok, aquí está esto, 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 nada mal, eh, nada mal. Me pregunto si servirán estas luces de emergencia porque la batería ya no tiene mucha, vámonos. Bueno pues, lo bueno que este carro no sirve, porque ya le rajamos su madre, chingo a su, eh, por lo menos ya tenemos acceso al radiador, que es lo que está roto, valió chichis de gallina, ni pedo. Bueno compatriotas, pues miren, aquí ya está el 2009 Mitsubishi Lancer, miren que reina están, baby, es nice. 500 dólares que costó este carro, nada más que malas noticias. Como ya saben que yo soy un menso, le troné la defensa, porque no tenía quien me ayudara, está bien pesado para sacarlo del, del trailercito donde lo tenía. Y este, y pues, pujé, pujé, pujé y cuando me di cuenta, le eché mucha fuerza y pujé con todo. Miren esas lucesitas que tiene, está, baby, es nice este carro, eh, miren, coilovers. Oh, y ahorita les voy a enseñar, rines, baby, es nice, parecen como de Lexus. Dice el dueño que le había cambiado los cuatro frenos y cuatro discos, ese disco si se ve que es nuevo. Los de atrás me imagino que, uy, sí, miren, nuevos, miren, todavía tiene el, este, el, el, ajá, el brillo, la, la, la marca cuando uno los, los compra. Tiene espaciadores atrás, miren cómo está de salir esa llanta. A ver, enfrente, oh, enfrente también, wow. Tiene espaciadores enfrente y atrás, muy bien. Miren. Esto es de enfrente. Este, este está bonito, pero se le cayó, miren. Creo que este es del otro lado. Está bonito eso. ¿Qué más? A ver, este, oh, miren, del interior está bien. Ahora sí, miren, miren el interior que tiene. Su bocinita, miren, Twitter. Me gusta el interior, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La esfera de seis estrellas. Tengo que buscar las otras que faltan. Miren, tiene para auxiliar, por lo que veo ahí. Está bonito el interior. Está bonito, miren la llave. Miren, este es la alarma, creo. Miren. Lucecitas de las LED. Quema cocos. Pipiris nice. Ahí parece que ya le estaban desarmando. No sé qué pasó ahí. Miren los tapetes que tiene. Está bien este carrito, eh. Está bien, sí me gusta. Miren, aquí esta es la tapa del motor. Está bonito, miren los tapetes para invierno, para la nieve. Esos no me gustan, pero valen caros. Oh, miren, para poner la cervecita ahí. Se la dan para aquí los asientos. Oh, sí, ahí tiene el botón, miren. Miren, ajá, 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 miren. ¿Qué les parece el interior? Yo creo que está muy, muy bien este carrito. Oh, miren, 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 miren. Para los marihuaneros, para los que les gusta su marihuanita. Ahí pueden prender el cigarrito. ¿Este qué será? No sé qué es. Está bien, está bien. Está muy bonito este carro. Guau, miren el volante. 118 mil millas. Ya vieron. Vamos a ver si le podemos abrir la cajuela. Así le gastaron bastante dinerito a este carro. Por todo lo que veo que tiene. Esas son mis cosas. Ah, porque no arranca. Jijijiji. ¿Se habían emocionado que por 500 dólares iba a estar bueno? Pues no, no arranca. No se emociona. Miren las llaves para los coilobras. Eso está bueno porque a veces cuando uno vende un carro no incluye todo. Vamos a abrir el motor. Creo que mi cofre ya está abierto. Creo que el motor es 2.0. Miren. Miren los coilovers que se les ajusta el camber. Lo que quiere decir que sí le gastaron dinerito en la suspensión. El problema es que no arranca. Vamos a ver. Lo que me dijeron es que... Espérame. Déjenme le pongo esto aquí. Es que el carro se venía sobrecalentando. Entonces este... Uy, perdón. Estaba mi dedote ahí. Se venía sobrecalentando. El radiador se rompió. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser que sea una reparación fácil o una reparación difícil. Miren esa barra que le pusieron ahí también. Está todo bien. Está muy bien. Muy bien. Sí me gusta. Está muy bonito este carrito. Estaba completito. Pero yo le rajé la madre ahí por lo menso que soy. Pero bueno. Este... El carro está en el pendiente porque lo voy a estar reparando. Y aquí está el guapetón. Miren, miren sus ojos. Está enojado. Está enojado porque hay otro carro aquí en la casa. Pero bueno. Este es el consentido. Sea como sea. Ningún carro por más nuevo que esté le va a quitar su lugar. Ahí está. Así que bueno. Vamos a seguir. Voy a seguir aquí. Y nos vemos en la próxima. Blah, 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 blah.